Conozco un hombre con orgullo saltillense De esos que amarran y no tienen miedo al jale Los que no piden como apoyo a nuestra gente Dicen que el chino debería ser nuestro alcalde Esa es la gente que mi pueblo necesita La que te ayuda y demuestre sus acciones No que los otros que se roban el dinero Lo depositan por allá en otras naciones Solo se acuerdan de nosotros en campaña Quieren comprarnos con despensas ya vencida Pa' que hagan obras así como lo hace el chino A ellos les falta lo que ponen las gallinas Se llama Arturo y González su apellido Más conocido para todos como el chino Por tanta ayuda que le brindas a mi gente Bien te mereces que te cante este corrido Siento mi sangre que me hierve por mis venas Por nuestra gente se me viene este coraje Porque nosotros ya tenemos nuestro gallo Le pido al chino que no más no se nos raje Siempre ayudando a los que más lo necesitan Con su sonrisa él no sabe de un enojo Si no lo encuentran por las calles gestionando Allí lo tienen en las noticias en rojo Es de la gente que nacimos pa'l trabajo Si somos pobres porque Dios así lo quiso Si no tenemos que ayudar en tu campaña Pero no sobra lo que le falta al carrizo Se llama Arturo y González su apellido Más conocido para todos como el chino Por tanta ayuda que le brindas a mi gente Bien te mereces que te cante este corrido Por tanto amor Por tanto amor Por tanto amor Más enero Por tanto amor Qué esером Por tanto amor